¿Qué es el momento para plantear una reforma constitucional? No hay un momento para una tarea de esta envergadura. Cualquier momento es oportuno, cualquier momento puede justificarse su demora. Pero tu respuesta me da a entender de que es integral el análisis de la Constitución, porque no solo te dedicas a la parte dogmática, sino también a la parte orgánica e incluso le estás agregando ahora procedimientos. O sea que están haciendo, dijéramos, un estudio integral de la Constitución. ¿Van a modificarse las cláusulas pétreas de la Constitución? Definitivamente no. Es decir, para comenzar, dentro de los acuerdos iniciales, el primer acuerdo que tomó el equipo fue su reglamento interno. Inmediatamente el segundo acuerdo fue establecer para tranquilidad de la población aquello que no se puede tocar no va a ser tocado y ni siquiera va a ser tema de estudio precisamente para trastocarlo. ¿Se va a estudiar la representación proporcional o la representación participativa? Es la deuda que tiene el constitucionalismo salvadoreño que no ha evolucionado, no ha profundizado los que hoy se llaman constitucionalistas, que lo que yo digo son litigantes constitucionales, además de que hacen ahí su... Bueno, es una verdad. Pero ellos son los que hablan de constitucionalismo. Todavía no han entendido que nuestro sistema tiene en el artículo 86 reconocido el régimen de la soberanía popular. Yo me acuerdo, y lo discutimos una vez con el expresidente Calderón Sol, cuando yo propuse eso allá por los años 90, cuando yo empecé todo este proyecto de reforma constitucional, y una vez discutiendo con él, estábamos discutiendo las reformas electorales que en esa época se habían pactado entre la primera y segunda vuelta en las elecciones que hubo en el 94, y le decía, mira Armando, aprovechemos para introducir el referendo. No, mira, es que eso sirve para que los dictadores se propongan... Y entraron en descalificaciones y por ejemplos malos que han habido. Pero los ejemplos buenos no se dicen. En Suiza, Suiza es un país totalmente refrendario. Suiza, pero igual está... Pero hay que comparar también... La cultura. La cultura de Suiza con... Pero la cosa es que vos tenés que irte queriendo llegar. No están los de arriba, no están los de abajo. Estamos abriendo un proceso de grandes transformaciones. El país cerró una etapa, la etapa de la posguerra, en las elecciones del 3 de febrero del 2019. Y decidió que tenía que perfilarse un nuevo país. Un país en el cual se construyeran bases, acuerdos, pactos fundamentales entre todos nosotros.